Así que señores, esta es la gran final del Coliseo de StarCraft 3, número 23 Muchas gracias por hacer todos tres mames posibles Sin todos tres mames, créanme que no sería posible sin su puto apoyo Así que cabrones, vamos a ver la gran final del Coliseo 23 Jim Brassen contra el cabrón del Raza Ser contra ser, lamentablemente Parte superior del mapa, de color rosado El cabrón que de alguna manera le ganó al Paco Mike Él es, Raza Parte inferior del mapa Debe tener una cancioncita de putos Pero tenemos al gran y legendario Jim Reiss Este cabrón fuera de todo el pinche troleo Va a ser un cabrón que de verdad va a quedar marcado en la pinche historia de StarCraft Ha estado por tantísimo tiempo Puso su foto el Jim, imagina No era nada más esta asquerosidad No, te pases de verga Y muy bien Así es pinche Black Sebas Bueno, pues todavía no hay una pinche versión final Mucha gente ya se ha gustado esa historia Voy a ver si, todavía falta bastante De hecho, todavía falta bastante Cerral versus Reynor Que es lo más cercano Últimamente los series están dominando de una manera increíble Increíble Eso sí, no sé si Creo que ya está llegando a un punto Que pues parece algo ya malo Para el juego Para todo Así que No sé qué va a pasar con StarCraft No sé si va a haber algún cambio fuerte Pero Pero sí, el pinche ser está ganando todo Todo, absolutamente todo Si tú le darías un beso negro a una mujer Yo le daría un beso del arcoiris a una mujer Todo depende de las circunstancias Claro que sí ¡Todo es pinche Teo! Deja de preguntar la misma mierda Con su pinche beso negro En el Brutal Flash Con su Terran también domina Ni tanto Se ha perdido bastante Flash Flash ha perdido mucho Es que no Cerr gana todo Pero la gente solo dice por dos Están bien pendejísimos Es que la gente está pero pendeja Lo que la gente no No sabe Si tú eres un Cerr Y tú piensas que el juego está OP Que está inbalanceado Quiero decirte con todo respeto Que eres un pinche estúpido Pendejo, estúpido, idiota Menso, tonto, miserable Retrasado No mames Si, güey, estás mal La final de la pinche Y es Cerr contra el Mundo Cerr contra Cerr La final de las WC's Cerr contra Cerr La final del Coliseo Cerr contra Cerr Bueno, no te pases de verga Nada, lo que voy a hacer Voy a limitar a los Cerr A la chingada Si queda un Cerr En la semifinal Se van a tener que echar un volado Porque solamente pasa un Cerr Porque ya me tienen hasta la madre Todos se, todos se Vayan a la verga Final de Copa América Terran contra Terran Obviamente Pero es que están bien pendejos Aquí en Latinoamérica Los Cerr son buenos Pero ya a nivel pro Latinoamérica Quiero menos es Terran contra Terran No, güey, güey, no mames Acaso No mames ¿Dios me va a perder? No, mames No, güey No, ma... What? No sé qué va a ganarlo, güey No sé qué va a ganarlo Ah, su puta madre No te pases de verga Ya se cogieron al Gym Racing No mames A la verga No mames, güey No mames Ya se chingaron al Gym Racing No te pases de verga No, 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 sí, sí, sí Tranquilo, cabrón Todavía no muere Todavía no muere Todavía está aquí Tranquilo, tranquilo Calma Calma, cabrones Calma No se asusten Todo está bajo control Aparece el Gym Racing Está dominando muy bien la situación Está cerrado esta mierda, güey Sigue insistiendo Una buena colección No mames Sácate a la verga 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 No mames No me raza Sácate a la verga No mames Se los van a chingar Sigue llegando más refuerzos No, ya, 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 ya defendió Ah, chingar Estaba mirando todavía No mames Ya viene la leer Tenemos Y se los chingó Y lo tiene bien dañado No, ya se puso tenso, güey Vean la población Tenemos raza con 49 Gym Racing con 30 No mames Se lo van a chingar al Gym Racing No te pases de verga, güey No, estaría tóxico esto Sería sucio Sucio estaría esto, eh Se lo van a chingar No te pases de verga, güey No mames No mames No mames Ya se chingó la Queen No mames Raza, ese güey es la nueva promesa De Latinoamérica Ese pinche Gym ¡Oh! ¡No mames! ¡Aaah! 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 Verga Esos pinches drones Yo vio Los putas Los drones se explotan Y explotan con sangre, eh Si está balanceado De parte de eso El balance gore Está balanceado De parte de los drones Es que lo que Yo estaba discutiendo Hace un momento Que Cuando los bellings Conectan con los SCVs Debería de explotar En sangre Porque se supone Que hay un humano adentro Pero no explota en sangre En cambio Los drones se explotan en sangre Y me parece algo Hermoso Oh, si Muere, puto ¡Aaah! No es que tiene que ver Es sangre Porque no hay sangre El nivel de De gore Es bajo En esa chanda De todo Y eso es el buen gore El buen gore Mal gore Buen gore La conexión De pinche venes Con los drones Es balanceado Todo arde en sangre A la verga Y pues bueno No mames Pinche raza Se anda Se anda rompiendo La madre Con Jim Rice No mames Se anda por una vergüenza Pero cabrona ¿Scrust te gustaría actuar En una película? Claro que sí Siempre y cuando tenga Un puto papel chingón No hay pinche papel Del pendejo O bueno Todo depende De qué tipo De pendejo También O claro Será muy divertido Y Los buildings De la muerte No Mames Qué chingadera Llega 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 Y Lo cancelaron ¡Oh! Buena Dios Es que Es que tanto Amas A Jim Rising Buena pregunta Quiero que le vaya bien Pero al mismo tiempo Quiero Reírme De ese cabrón Así que En resumen Si pierdes De juego Pues qué culero Pero a la misma vez Va a ser de ¡Ajá! No te pases de verga Así que Es mitad de mitad Cabrón Mitad de mitad Ya tienes Morrita Es cross No mames Oh Ayayayayayayayayayayay Se le vienen Los mutas Al Jim Rising Son 3 Son 4 Son 5 Son 6 Son 7 Le llueven Los van Que es No No te pases De verga No te pases De verga Güey What the fuck El serio Ya se vio Verga ¡Noooooo! ¡Mames, wey! WTF No te... What? Se lo chingaron al Jim Rising, wey No te pases de verga, wey ¿Está en vivo ahorita Jim Rising, wey? Tengo que ver su cara, wey No mames, tengo que ver esto, wey Esto no es normal No es que esto no es normal, wey Raza, wey, es un Master 1, wey No mames, Jim No, esto no es depresivo, wey No, Jim, no Así no No mames, Jim, esto no está bueno, wey No mames, no, Jim No, no mames, no, wey PRK No, se va a poner... Se va a poner sucio esto, wey Se va a poner... No, se va a poner asqueroso esto, wey Se va a poner... No mames, wey No 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 Gracias.